Diario el planeta. ¿Están cerrados? No es lo que tenía en mente cuando dijiste que viniera, pero soy abierta. Dijiste que tenía un secreto y tenías razón. Estuve pensando en cientos de historias y creo que tengo que saber eso. Veamos qué es. Mi vista los necesita. Pero no quería usarlos. Son muy... Clark Kent. Creo que tu vista no los necesita. A veces siento que veo una faceta de ti que nadie ve. ¿Ruisa? Descuida. Solo es mi complejo de héroe. Busco al chico más dulce que hay y lo visto con armadura. Y no es justo. No puede ser dos personas. Quisiera poder. ¿Es tu forma de decir que odias los anteojos? La verdad, no importa tu estilo de genio. Pero profesionalmente, existe algo que puedes intentar. Lentes de contacto. Me gustó que pensaras que yo era la mancha. No te preocupes. Te llamaré cuatro ojos de vez en cuando. Pero hay que aclarar algo. No te preocupes. Luzón, Luzón.